La Prensa.mx La Prensa nos distingue. Bienvenido una vez más a Tamaulipas, señor Presidente. Le pido con respeto, lleve al señor Presidente el saludo, el afecto y la gratitud del pueblo tamaulipeco. Exprésele nuestro firme respaldo al gobierno que encabeza comisión de Estado y sólido liderazgo. Díganle que los tamaulipecos hacemos nuestras las medidas anunciadas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país. Que valoramos y agradecemos que Tamaulipas esté siempre presente en su preocupación de restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad de nuestra gente. La ratificamos nuestra lealtad, nuestra solidaridad y nuestro compromiso indeclinable de seguir construyendo a su lado el México que todos queremos. La voluntad de seguir trabajando juntos en la consolidación de Tamaulipas que todos queremos. Saludo con respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, nuestros grandes aliados en la construcción de Tamaulipas seguro. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Saludo al licenciado Juan Luis Alejandro Gutiérrez, representante del presidente nacional del partido Nueva Alianz. Bienvenido. La licenciada Roberto Campas, su secretaria, subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana y representante de nuestro amigo licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, secretaria de Gobernación. Bienvenido. Un abrazo a los secretarios. Al ingeniero Eduardo Chávez, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Eduardo, gracias. A las autoridades electorales, a los dirigentes de los partidos políticos con presencia de nuestro estado. Al contador público, Jorge Luis Navarro Cantú. Número uno, sellamiento de rutas de tráfico delismo. ¿De qué? Drogas, personas, armas. Recuperación de la efectividad gubernamental. Tener cada vez mejores autoridades. La zona frontera, con una subzona en Nuevo Nareo. La zona centro, la costa y la sur. En donde se nombró un mando específico en cada una de ellas. En la zona frontera y en la zona costa, dos mandos de la Secretaría de la CEMAR, pues. Y en la zona centro y en la zona sur, dos de la CEMAR. Tenemos 15 mil elementos trabajando en Tamaulipas, ¿eh? 15 mil elementos trabajando en Tamaulipas, ayudándonos a cuidar la seguridad. Tamaulipas está muy grande. Necesitamos cuidarlo entre todos y lo estamos haciendo así, coordinados, de una manera efectiva. Ahí está, lo que tenemos de la Policía Federal, lo que tenemos de la Policía Estatal, lo que tenemos de la CEDENA, de la CEMAR y de lo que les decía del convenio que tenemos con las autoridades en haciendo los trabajos coordinados en apoyo de la Policía Estatal. Además, por supuesto, tenemos la coordinación integral de la octava zona militar, con sede aquí en Reynosa, y de la primera zona naval que tiene la sede en Madero. Se ha incrementado importantemente, dentro de esta estrategia, la vigilancia carretera. 49 puntos. Otra vez, 14 mil kilómetros, entre carreteras y camiones. 49 puntos. Unidades móviles de revisión no intrusiva, que han estado desplegadas en las diferentes carreteras. Fortalecemos las bases de operación mixta, que es una manera de organizarse, de andar todas las corporaciones juntas, jalando, haciendo diferentes operativos en el Estado. Y ahí tenemos algunos resultados. Desde el 13 de mayo a la fecha, hemos decomisado 60 toneladas de marihuana. Ahí están los datos. Quiero destacar los cartuchos. 676 mil cartuchos. La dotación normal, un equipo estándar de un policía son 90 cartuchos. Eso es lo que hemos hecho. Resultados. Combustible, casi 3 millones y medio. 10 meses del consumo de toda la policía estatal en el Estado. Nada más es de comercio. Teníamos 472 elementos. Tenemos ahorita 81. Los demás se fueron. Los que no estaban en condición de seguir trabajando en Magolipas, se fueron. Tenemos nada más 89. Y seguimos ahora fortaleciéndonos. Por lo pronto tenemos 210 elementos de la Policía Federal que nos están ayudando a tener cobertura en el Estado. Y estamos en formación. Traemos 519 aspirantes que quieren formar parte de la Policía Ministerial. Quieren venir a colaborar con los tomolipecos en este tema. En los centros de control, en los E4, hicimos una revisión de protocolos. Que nos ayudó a mejorar las cosas. Y también le dimos una revaluación y adestramiento en Tlaxcala, en nuestra Policía Estatal, en bloques. En escalones. Para cada vez tenerlos mejores. Secuestro. Uno de nuestros grandes temas. Uno de nuestros grandes problemas. Los que venimos trabajando de una manera decidida. Estamos, creamos la unidad, bueno, creamos realmente la coordinación estatal. De combate al secuestro. Tenemos 857 elementos. Han sido totalmente evaluados, preparados y capacitados por las autoridades federales. Queremos llegar a 120. Estamos construyendo el edificio de la coordinación estatal. También tenemos que tener instalaciones. Y cada vez nos estamos preparando mejor. Esto no es un trabajo de uno y de dos días. Pero si es un trabajo que se requiere, antes que nada, voluntad, decisión, recursos, coordinación. Y sobre todo, lo que siempre tenemos todos. Amor y pasión. Desmantelamiento de organizaciones. Llevamos 9 de 14 que la inteligencia había detectado, como que era muy importante. Llevamos 9 de 14 y seguimos atrás de los otros 5. Pero además, a nivel regional, hemos detectado 61 más. Que los hemos tenido ya. Esto ya está neutralizado. Esto ya nos está ganando. ¿Cómo está la infraestructura de seguridad política? Me gusta mucho poner el mapa de Tamaulipas. Porque en primer lugar me encanta. Pero en segundo, porque es importante que vean cómo tenemos la presencia y la cobertura de todo el Estado. Porque tenemos que darle atención a todo el Estado, por igual. Todos los municipios son importantes. Unos simplemente requieren mayor atención que otros. Entonces, por eso se hace esta cobertura integral. Hemos invertido eso hasta ahorita. El dinero no es tema. Si no podemos garantizar y mejorar la seguridad, ¿para qué queremos hacerlo demás? Entonces, es muy importante también el fortalecer. El dinero no es tema. Lo que necesite la seguridad, se lo hemos dado y seguiremos. Gracias. Y aún no tenemos los resultados que queremos. De ninguna manera. Pero eso no significa que no estamos trabajando. La seguridad, como muchas cosas, es de resultados. Cuando los resultados no son lo que deseas, no se valoran los esfuerzos. Pero hay que conocerlos. Es importante, y por eso lo quise mencionar hoy. Es importante que conozcan los esfuerzos que estamos haciendo. Es importante que conozcan los resultados que hemos tenido. Los índices delictivos, hay diferentes maneras de medirlas. Pero como la mía, el que se cometa un delito es mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los trabajos. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República ha venido aquí a distintas reuniones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ustedes saben que tienen nuestro agradecimiento. Así se los hago saber. En primer lugar, el señor Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de la Marina Armada de México, el Procurador General de la República, el Director General del CICER, el Comisionado de Seguridad de la Policía Federal. Todos ellos integran realmente la seguridad nacional, pero además... ...de la población de Tamaulipas que todos queremos. Hoy, reanimamos nuestra condición de seguir trabajando con Tamaulipas fuerte para todos. Lo hacemos con la certeza de que un Estado fuerte se contribuyen a los otros transformadores. Nuestra labor con la gente continúa y debemos hacerlo limpio, hacerlo como hoy en día, hacerlo con solidez. Tamaulipas, en su ruta pasada, vayamos juntos hacia la idea que compartimos y que hemos agradado y que hemos hecho que se llevan. La huella de nuestros ancestros y la que ellos han impreso en nuestro entorno se deja ver en las ideas y voluntades de los Tamaulipas. Nuestra fortaleza nos sostiene, con solidez, nuestra sociedad es vigorosa y orgánica en el entorno. Nuestro destino es de grandeza y dignidad por nuestra patria, a ella y a ella. Nuestros logros, como se han hecho saludos, son el resultado de las acciones que realizan el día a día para transformar en la vida en nuestro sector. Nuestros logros, nuestros avances son el resultado de las acciones que realizan el día a día. Nuestros logros, nuestros logros y avances son producto de las mujeres y hombres trabajadores que diariamente asisten a sus centros de trabajo. Son el producto de la gente del campo que labra la tierra con constancia y por por ello. Son la consecuencia del empeño de los emprendedores tamaulipecos que vean con que la producción, la competitividad y la innovación sigan siendo palanca de desarrollo para nuestro estado. Nuestros logros y avances se han alcanzado gracias a los jóvenes y a su inerrotable energía, gracias a las mujeres y a su fe en la búsqueda de superación, gracias a que cada tamaulipeco ha entregado su contribución a la grandeza de tamaulitas de la presidencia por la paz. Los paulipecos somos gente de bien, que quiere y ama esta bella tierra, que hemos hecho grandes contribuciones a la historia de un país que se enorgullece de su identidad, que trabaja por hacer de la justicia y de la libertad valores que le instignan y le lleven hacia la prosperidad de todos. Hoy como ayer, como hicieron nuestros ancestros, reflejamos nuestro honor a la nación desde el Tamaulipas seguro, construyendo instituciones sólidas y confiables, con seguridad para nuestra gente y su patinón. Hoy como ayer, reflejamos nuestra pertenencia a la gran patria mexicana desde el Tamaulipas que se asusten en la educación integral, la salud para todos, un desarrollo social participativo y una cultura que nos une y nos hace en el lado. Hoy reafirmamos nuestra convicción por mover a México desde el Tamaulipas competitivo, que con infraestructura para el desarrollo, energía para el bienestar y una economía dinámica, se hace grande por su capital humana. Hoy al igual que ayer, al igual que mañana, reafirmamos nuestra esperanza en México desde el Tamaulipas sustentable, que respeta su medio ambiente, que significa su crecimiento urbano, que ofrece lo mejor a nuestra extraordinaria geografía, su diversa naturaleza y la riqueza de su gente para darle unidad a su futuro. Desde que asumí el alto honor de gobernar este, el mejor estado, la tierra más generosa, he entregado y continuaré entregando todo mi trabajo, toda mi esfuerzo, toda mi voluntad por cumplir por los resultados, por la doblez política, con seguridad y respeto del mandato de los malos de México. Hoy, desde estos pilares de Tamaulipas para México, convoco a todos a primar con vigor, que el futuro es de confianza para nuestra tierra, que es de optimismo para nuestra gente, para nuestro desarrollo. Nos convoco a seguir honrando a los famolipecos de ayer y a ser dignos de creencias de los famolipecos de mañana. Nos convoco a seguir trabajando juntos por el destino que Tamaulipas merecen, con pasión, con trabajo, con integridad. Este es el camino, todo el programa de seguridad. En Tamaulipas todos los puertos y hermanos están en el alcance, a lograr la marcha y a mantener el mundo. Nuestro estado es grande, aunque entre todos lo hemos construido. Por Tamaulipas, todo, todos por Tamaulipas. ¡Y arriba Tamaulipas! ¡Gracias!